Buenos días, don Esteban. ¿Qué podría decirnos sobre el trabajo en conjunto que realizó el OIJ de Corredores con fragatas estadounidenses? Sí, efectivamente, el Organismo de Investigación Judicial de Corredores se encuentra liderando una serie de acciones policiales antidrogas en la zona sur. Producto de esto, el día lunes, una fragata estadounidense interviene una embarcación de bandera costarricense, identificada como Capitán Bismarck, la cual iba con cuatro tripulantes, todos vecinos de la zona de Golfito y uno de ellos nicaragüense. Producto de esta revisión que hace la fragata nos indican que hay alto grado de probabilidad de que tenga droga. Siendo así, nosotros logramos el traslado hasta Puerto Golfito con la ayuda del Servicio Nacional de Guardacostas. Una vez en el lugar y a proceder a revisar la embarcación, logramos identificar y ubicar un total de 50 bultos de aparente cocaína, los cuales al ser contabilizados nos dieron la suma de 1.004 bultos de aparente clorhidrato de cocaína. Referente a esto, el Ministerio Público de Corredores, así como los compañeros, logramos pasar un informe de investigación para la cual fueron ya indagados y están a la espera de algún tipo de medida. Gracias. Gracias. Gracias.